Son desérticas y, bueno, importan mucho alimento. Yo les he dicho, vamos a producir los alimentos que necesita Catar y que necesita el mundo árabe, donde hay desiertos. Vamos a producirlo en Venezuela y desarrollamos las fuerzas productivas, llevamos tecnología, llevamos capital. Producimos alimentos para el mercado venezolano y además vamos construyendo la ruta de exportación con alimentos de calidad. Estamos construyendo la ruta de exportación con alimentos de calidad hacia esta región. Se han interesado muchísimo sobre este tema. El Emir, querido amigo, va a designar una comisión especial para trabajar estos temas. Hablamos sobre el tema de los PEP. Les conté los buenos acuerdos con Irán, Arabia Saudita y la ronda de conversaciones que vamos a desarrollar con factores de los PEP. No PEP para construir un consenso. Dígate que yo anuncié en Arabia Saudita ayer que la reunión había sido extraordinaria y que ya teníamos una posición común para construir un consenso para una nueva etapa del mercado petrolero y para la estabilización de los precios petroleros frente a estos ataques geopolíticos que han tenido. No había pasado una hora y los principales cables de noticias dominados por Occidente los principales cableras salieron a intrigar contra eso que yo había hablado. Un poco desnudándose pues. El capitalismo en el mundo, sobre todo en el mundo del norte, está apostando a destruir los PEP, a controlar nuestras fuentes de energía, a destruir los precios justos que necesitamos y que ya han sido asimilados por la economía mundial. Y nos toca a nosotros asumir esta tarea. Es una tarea que nos toca asumir y la estoy asumiendo a nombre del pueblo de Venezuela. La estoy asumiendo porque tenemos que defender nuestra organización de países exportadores de petróleo. PEP. PEP.